Hola muy buenas, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a estrenar uno de los dos personajes, uno de los dos campeones que han llegado nuevos Shaya y Rakan, bueno yo he elegido el support, de momento me lo he comprado con los puntos aquí podéis ver como llevo las misiones, aquí podéis ver que me he fundido todos los puntos me he comprado ya a Rakan y bueno, espero comprarme a Shaya también con las misiones que me quedan con todas estas vainas que hay aquí de hacer, como pueden ver aquí hay una nueva misión que yo le puedo dar cuando ya empiece la vaina, en fin, ustedes saben, metanle caña a las misiones y podrán desbloqueárselo todo, pero bueno, para el que no quiera esperar, para el que no tenga ganas de esperar para el que sea un forrado o para el que tenga todo el foa, pues ya lo tienen por aquí disponible para comprárselo junto con los demás y bueno señores, ustedes saben, ustedes eligen nosotros vamos a echarnos una partidita y nos la vamos a echar normal nos la vamos a echar normal porque bueno, hay que probar cosas y no está bien probar first time en partida ranked, por supuesto que no además que sería una estupidez por mi parte así que bueno, tampoco me voy a meter a práctica porque es un coñazo empezar que tal y que cual así que nos vamos a ir a testear he estado viendo algunos vídeos, he estado viendo en la página oficial de Riot que está muy bien porque puedes ver los personajes ya lo que hacen he visto que tiene saltos hacia otros aliados con escudo en fin, lo voy a probar en tiempo real con todos ustedes y vamos a sacar conclusiones a ver si está bueno este personaje o no o si va a estar fuerte o si no va a estar fuerte aunque en verdad lo va a decir los próximos días la práctica de muchos y no solamente estas primeras sensaciones pero bueno, ustedes me cuentan por los comentarios ¿qué les parece el campeón? por aquí o por ahí ciñete al plan ¿tenemos un plan? siempre tenemos un plan se han generado solos uy, 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 uy están hablando entre ellos eh están hablando entre ellos eh ciñete al plan jejeje que guapo que tengan interactuaciones entre los personajes que vayan hablándose tranquilo chayán ahí voy a ponerle una tribus por si acaso hubiera un ganqueo ahí está ahí le pegamos vuelve me cura me mete un escudo bien, después cura no está mal no está mal eh ahí está cuidado cuidado ahí está metemos out metemos out listo cómo se lo iba a perder vámonos señores dale a la torre una plaquita lo que tenemos vale más que esas palabras humanas ya está ese maestro allí ya valió verdura ya valió verdura ese maestro allí vámonos ahí está el baqueo lo podemos hacer rápido eso está muy bien eh ramita prepárate que vamos a jugar esto hasta la saciedad cuánto te gusto hoy más que ayer pero menos que mañana hoy probando aquí a rakan en el wild reef ahí está le levantamos le metemos ahí ahí está le metemos en south estamos repartiendo eh le hemos repartido buena candela qué lástima eh qué lástima que no pueda prender toma ahí está ahí está ahí está ahí está cuidado cuidado papi cuidado papi cuidado papi cuidado papi nooo pero qué pasó vamos dale 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 a la vaina dale a la vaina que no tengo maná dale maná no no llegó ceddi pasó la escoba me voy a base Que tengo un ítem Oye, que pasa de saltos que pegó, eh Que guapo que está, eh Que guapo que está aquí, va a jugarlo aquí Fresquísimo, eh, fresquísimo Vamos para allá, señores No está saliendo mal la cosa Dime, Chaya, que es lo que me estabas diciendo Coméntame algo Cuéntame algo Bueno, bueno, bueno Viene, viene la vaina Está guay, eh Vamos, dale Corre Corre, corre No 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 El cooldown No me dio Me podía haber cogido a lo mejor la pera, eh Pero bueno, no vamos mal Vamos a ver usted este como lo hace Cógete la perita Llega Maestro G A ver A ver, vamos Maestro G Eso es gratis Eso es gratuito Mira, pam, pam, pam Te moriste Te moriste Maestro G Por Dios Te moriste Maestro G Mira, 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 mira Pelea de inválidos por ahí Pelea de inválidos Si, hombre Subrender ya Vamos 9-9 Déjenme disfrutar por lo menos de esto Para una partidica que nos echamos No nos vamos a hacer el subrender tan pronto Déjame que lo pruebes Ahí, lo siento Te lo quité Discúlpame Fue sin intención mala Fue sin mala intención Voy a poner una ward que llevo las dos ahí A palancarse un buen rato, eh Uh, el temico Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Señores Fracan se pira ¡No! Está divertido Pero estamos ahí Fangueando un poco Pero bueno, yo soy su por 0-2-4 Yo no voy mal, eh Pero ¿por qué, Maestro G? ¿Por qué te caíste, wey? Vamos para allá a ver Y por arriba No, la vaina Mira, mira, mira 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 Que te la levanté Te la puse para arriba Escóndete Escóndete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, temitos No hagan su render Pero por Dios ¿Pero por qué, tío? Que es una normal Es una partida normal Aquí no se pierde nada Vamos, creo que le di a una normal Pero... Sí, sí, vamos Tío, la gente aquí se lo toma muy tryhard Venga, que te hiciste una triple Puedes matar Eres un Z Vas fideado Venga Entra Mira, adiós Dios, que me saltó ahí Me hizo cosas raras No tenía lulti Otra vez se ha reconectado Pero si es que está más tiempo al PK Que reconectado Ahí está Venga, es el momento Es el momento En el descontrol ¡No! Pero En el descontrol Es el momento de matar Ahí En Pero ese timo Ese timo Ese timo va a hacer algo Va a hacer algo Va a hacer algo Bueno, sí Lo mató Lo mató Menos más Salir de ahí ¡Wow! ¿Cómo se va a poner de cachondo el meta este finde con estos dos? ¿Cómo se va a poner de cachondo el meta este finde con estos dos? Sí, señor Vamos para allá 0-3-7 Bueno, first time, eh No está mal, eh ¡Adiós! Dale Pero 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 que mancada hice Pero que mancada hice O sea, no apunté la carga El salto No apunté ¡Venga, G! ¡El Penta G! ¡Penta G! ¡Vamos! Ese, ese sí Ese sí Ese sí ¡Venga, Penta G! ¡Carritos Master G! ¡Me gusta! Ahí manqué Que va a 0-4 Pedazo de manco Y fidea todo el rato Bueno, vamos a hacer una buena teamfight Vamos a hacer 21-22 Partida emocionante aquí para todos vosotros Ya saben que si pierdo o si gano va a dar igual No hay spoiler Estas partidas son de esas que pase como pase First time aquí Mira, 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 mira Voy a hacer un buen salto Te lo prometo Voy a hacer un buen salto Él está haciendo buenos saltos, eh Ahí está, ahí Ahí está ¡Vamos! ¡Métanle que le metí el exhaust! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Métanle ahí! ¡Métanle ahí al Focus! ¡Al Focus! ¡Al Focus! Ahí está ¡Oh! ¡Me mataron a mi primo! Vamos para allá Ahí está Levantado Levantando Levantando pasiones Dale ahí un toque Me levantada ¡Vamos! ¡Qué guapo que está el personaje! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Bueno, vamos Que están los cinco muertos Temito Maestro G AFK Los que tengamos Me da igual Nos gustan todos Venga, dale 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 Vámonos Vaquea Vete, vete Retirada ¡Cuidado Temito! ¡Cuidado Temito! ¡No! Ya está Ya me lo mataron Ya me lo mataron Vamos Maestro G Confiamos en ti En tu criterio En tu foa Vamos para allá Al dragón No Maestro G Pero tú solo Tú solo de verdad Tú solo de verdad Pero no ha entrado nadie No ha entrado nadie Nada más Bueno, vamos a centrar Nos estamos paqueteando Hardcore Estamos paqueteando Hardcore Y es que Estas partidas son un descontrol Y más cuando no sabes Llevar cero Al personaje Pero bueno No es difícil No es difícil Porque En esta primera partida Me siento Me siento como que No lo he hecho Tan, 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 tan mal A ver, a ver Esa baine Esa baine ¿Se ha muerto también? No, no Tienes que matarla Timo Está dentro de ti Esa Ahí está Timo Muy bien Muy bien Me gusta Vamos a plantar setas Por aquí Por el Por el Nashor Timo Venga Prepara aquí un campo de setas Bueno Vamos a intentar hacer ahí Adiós Adiós No 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 me ha explotado Me tengo Necesitaba un Sonia Pero bueno Me gastó el ulti a mí Vamos Maestro G Ahora sí Ahora sí Dios Vamos Maestro G Timo Tenéis vosotros la clave Para ganar Dale ahí Buena Venga Penta G Dale ahí Penta G No Penta G Se murió Y voy a intentar proteger a mi ADC o al que sea A meter el ulti Que es que no lo estoy metiendo No No Bueno Bueno Estuve atento Estuve atento Y ahí va la vaina otra vez A por mí Soy un caramelito Soy un caramelito Soy un caramelito Así que He tenido que andar un poco listo Bueno Andar listo Gastar el Solari Gastar el ulti Gastar todo Para no morir en esa trifulca Y aún así todo Vamos a ver ese Maestro G Vamos allá Ahí está Te lo levanto Te pongo el escudo Timo Pero Timo ¿Qué estabas haciendo? Bueno 31-35 Señores Me cago en todas las cabras Me cago en todas las cabras Se ha torcido la cosa al final Nosotros no vamos bien Pero tampoco vamos mal Vamos entre medio-medio Regulín Regulán Regulín Regulán A ver Yo estoy hasta los huevos De que me pillen por ahí solo Y es que Tampoco está muy duro Papi esto Va a poner ahí un ward Para por lo menos Tener ese control Si nos metemos para allá Cuidado Me voy a ir con mi enamorado Con mi enamorada Me voy a ir Venga Vamos Que juntos somos más poderosos Le pego el knockout Le pego Lo que tenemos vale más Ahí está el knockout Esa vaina Esa vaina Ahora sí 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 que morimos Ahora sí que morimos Ahora llega el G contra 4 El timo no ha hecho nada Ahí está El timo no ha hecho nada ¿Dónde está el timo? Míralo ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño ese timo? Solo por la ilusión del campo Bueno, la verdad es que Yo tengo parte de culpa Porque yo insté al timo A comerse Mira, 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 mira El campo de patatas El campo de patatas El campo de patatas Ahí está No lo están viendo Al timo El campo de patatas Ahí está Esas setas Esas setas del timo Vamos a ver cómo lo hace Vamos para allá Dios, ese timo es un genio Vente para acá Ahí está Ahí te lo meto Ahí está Ahí te lo levanto Pero es que yo Pero es que yo esto No lo puedo hacer nada No puedo hacer nada Se va a meter ahí ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué! ¡Qué knockout, señores! ¡Qué knockout! ¡Qué knockout! Eso es knockout challenger, ¿eh? Knockout challenger Coge perita Me voy a poner el incensario Plan perfecto ¡Ahí está! Menos mal que llegamos Ahí está Levantamos Muy bien ¡Qué maravilla de support! ¡Qué maravilla! Ahí está Me meto el exhaust Me lo quieren matar Me lo quieren matar Me lo quieren matar Espérate 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 Ahí está Esa es Atrás Cuidado Tenemos buffo en azor Estamos mamadísimos Ahí está ¡Oh! Estuvo bueno Estuvo bueno esto, ¿eh? Estuvo bueno esto Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué guapo que está este personaje, señores! ¡Qué guapo que está este personaje! Tenemos main ¡Avemos main! ¡Avemos main! Bueno, 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 bueno A ver las cifras ¿Cómo fueron? 1,825 Muy bien, muy bien Me gustó Al like this Y además con mi compa Haciéndose el MVP Y bueno, señores Pues he disfrutado mucho Con este Rakan He disfrutado mucho No me arrepiento De haberme pillado El personaje con los puntos Yo creo que cualquiera De ustedes Con un poco de habilidad Va a poder desbloquearse ambos Así que Evento Bueno, bueno De Riot En el que te puedes desbloquear Esta parejita De campeones Tanto un support Como un ADC Para jugar en dúo Para jugar con los compas Creo que va a estar OP Creo que va a jugarse en el meta Este fin de lo veremos Hoy empezamos la copa de Singularity De los 3.000 pavos en premio Esta tarde empieza el torneo Estaremos ahí activos Estaremos ahí conectados A través de YouTube En directo Mostrando un poco Algunos de los partidos Y bueno Pues nada más Ya nos despedimos Hasta mañana Sábado Mañana habrá otro vídeo Hay muchos temas Interesantes que tocar Hay muchas cosas Muy interesantes De las que hablar Hoy he querido mostrar esto Porque es que tenía ganas De jugarlo Y no había más Pero bueno Ustedes lo saben Vamos a traer mucha información Muchas sorpresas En los próximos días Y otra noticia Que me da mucha alegría Que la he empezado a ver Esta mañana Y es que Muchas personas De Latinoamérica Empiezan a reportar Que empiezan a jugar Con el pin en verde O con un pin De muy baja latencia O sea 120 110 80 90 Ya se está reportando Gente de Latinoamérica Que está jugando Con un pin Ya saben Verde Que te quiero verde Así que eso está ya cerca A nosotros nos pasó igual Nosotros un buen día Jugábamos en VPN En Japón y tal Y un buen día Dejó de ir lagueado Empezó a ir un poquito mejor Luego acabó yendo Muchísimo mejor Obvio Vais a notar Vais a notar Que se acerca Lo vais a notar Sobre todo Toda esa gente Que lo estáis jugando Ya de Latam Ahí con ese pin alto Nosotros sabemos muy bien Lo que es eso Así que bueno Queda ya muy poco señores Ánimo Confianza Fuerza Van a disfrutar Van a disfrutar De un juegazo Tan increíble Tan brutal Van a disfrutar De un doblaje Y de todas las vainas Para su país Eventos Youtubers Torneos Inaugurales Todas esas cosas Van a disfrutar De todo eso Y va a ser un flipe Así que señores Abrazo fuerte Nos vemos esta tarde En la Copa Singularity 3000 pavos de premio Vamos a por ello Vamos allá con todo Vamos V3 Claro que sí Vamos V3 Señores Abrazo para todos Vamos que nos vamos